Buenas noches, pueblo hondureño. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Hoy es 23 de junio del 2020 y el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,353 pruebas para diagnóstico de COVID-19. De estas, 587 dieron un resultado positivo y 766 dieron resultado negativo. El total de 587 nuevos casos tiene una distribución de la siguiente manera. 274 para el Departamento de Cortés, 145 para Francisco Morazán, 38 para Santa Bárbara, 31 para Lloro, 28 para Islas de la Bahía, 28 para Valle, 31 para Lloro, 3 para Atlántida, 4 para El Paraíso, 4 para Choluteca, 4 para Ocotepeque, 1 para La Paz, un total de 587. Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de tres compatriotas en Francisco Morazán, tres en Cortés, dos en Choluteca, uno en Copán y uno en Lloro. La situación actual de pacientes hospitalizados a nivel nacional, tenemos un total de 1,151. de estos, tenemos 753 en condiciones estables, 352 en condiciones graves y 46 pacientes utilizando las unidades de cuidados intensivos. Me complace compartir que el día de hoy tenemos 99 pacientes que vencieron el COVID, 99 nuevos recuperados. De estos, 51 pertenecen al departamento de Cortés, 17 a Francisco Morazán, 15 a Lloro, 11 a Choluteca, 2 a Valle, 1 para Colón, 1 en Olancho, 1 en Ocotepeque y ese es el total de 99 casos recuperados. Hoy, 23 de junio del 2020, tenemos un total de 587 casos que suman durante toda esta pandemia un total de 13,943 casos positivos de COVID. Con los 10 fallecimientos para el día de hoy, lamentamos compartir que llevamos 405 hondureños que han perdido la vida por COVID-19. Pero me place comentar que tenemos 1,461 pacientes recuperados que han vencido el COVID en nuestro país. La situación de pacientes en Honduras, de manera general, total de casos, 13,943, activos, 12,077, recuperados, 1,461, fallecidos, 405, lo que nos arroja una tasa de letalidad de 2.9% como país. Recuerde, pueblo hondureño, por favor, use su mascarilla, no salga si no es necesario, mantengamos todas las medidas de bioseguridad, guardemos de 1.5 a 2 metros de distancia entre cada persona, no asista a reuniones de más de 10 personas, por favor, no salga si no es necesario, no utilice los utensilios de otras personas, no comparta los alimentos, tampoco comparta las bebidas, use mascarilla durante todo el tiempo, por favor, estemos atentos monitoreando los síntomas de las personas que están alrededor para poder llevarlas a ellas en el momento adecuado a una unidad de salud, pero sobre todo, por favor, no se automedique, el tratamiento maíz es para pacientes diagnosticados con COVID, no es preventivo. También ponemos a su disposición la línea del 911 donde usted puede llamar y hay un grupo de médicos dispuesto a atenderle y apoyarle y darle las instrucciones necesarias que usted presente. Además, puede entrar a www.encuestasonduras.com donde usted puede llenar sus datos y nosotros también lo vamos a apoyar. Y recuerden, seamos solidarios y empáticos con quienes están trabajando por su salud y la de su familia en esta pandemia. Seamos solidarios con todos los pacientes que están pasando por un COVID-19. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Honduras.